Amables televidentes, comenzó el Telematutino 11, viernes, comienzo del fin de semana. Gracias por acompañarnos, por abrirnos vuestros hogares a este programa, este intento de información, buenas entrevistas. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 21 de agosto. Señores, se fue esta semana del 16 al 21, que ya estamos hoy, una semana trascendente para la República Dominicana en términos de expectativas, en términos de cambios y haciéndole frente al reto que tenemos como país. En el programa, como siempre, vamos a comentar la actualidad. También tenemos interesantes entrevistas. Participarán con nosotros el licenciado Hanoi Vargas, quien es un reconocido psicólogo, director de la clínica conductual Volver. Y también la licenciada Kenia Scarlett Romero. Ella es jueza del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional. Esto es parte de nuestro contenido. Como siempre, les invitamos a que nos acompañen. Bueno, qué bien el presidente Abinader de un plumazo destituyó a 20 embajadores. Usted coge el listado, y son políticos, que lo mandan a países importantes. Usted coge, por ejemplo, Humberto Salazar en Corea. Corea es un país importante para nosotros. Está en la lista Víctor Grimaldi. Elías Herure, que era diputado, y lo mandaron a Turquía. Es decir, eso no puede seguir así. Maybé Sánchez, la mamá del exprocurador. Su esposo murió y ella la pusieron embajadora, porque parece que esto es una monarquía. Que se muere el esposo y la esposa va al cargo. Eso lo vimos en el pasado con los diputados. Y qué bueno que se siga la limpieza en el servicio exterior, porque, señores, aquí hay cientos de personas cobrando entre 5 y 10 mil dólares. Periodistas que son cónsules en equi-país y que están aquí, agregados comerciales, secretarios, pero con sueldito entre 5 y 10 mil dólares, sin trabajar. Solamente el consulado de New York tenía. Agárrense, agárrense bien de la silla. 47 vicecónsules, señores. Que hay que limpiar. Eso es un crimen en un país tan pobre. Gente sin trabajar, cobrando entre 5 y 10 mil dólares. Aquí y estando aquí. Ramón, el tema es que, bueno, está bien. Hay un nuevo gobierno y el gobierno tiene que quitar esos embajadores para poner nuevos embajadores y poner nuevos cónsules y remozar el servicio exterior. Ahora, de a que sea una realidad de que realmente quienes ocupen el servicio exterior sean personas con formación en esa área, porque siempre van con otros perfiles, doctores, abogados, empresarios, etcétera. Y no decimos que no hagan el trabajo, pero se está viendo aquí la afiliación política. Ahora, la gran pregunta es, por lo que hemos visto hasta ahora, ¿creemos realmente que los que van a sustituir a esos embajadores tendrán otro perfil? Realmente lo creemos, eso. Habrá que esperar. Lo cierto es que sí comenzaron por algo buen. Yo lo creo, Jacqueline, porque el canciller es un diplomático de carrera. Y si bien no disponemos de todo, pero hay muchos diplomáticos de carrera que lo tienen sentado ahí en la cancillería. Yo te digo un nombre, Manuel Morales Lama, que fue embajador en varios países. Él lo tiene sentado ahí en la cancillería. Y como él, hay muchísimos embajadores de carrera que lo tienen ahí. Ahora, hay muchos vigentes de carrera. Un Federico Cuello es un embajador de carrera. Gente que trabaja para aumentar las exportaciones del país, que eso es lo que necesitamos. Ahora, lo que es intolerable es la gente designada que esté aquí cobrando. Como hay periodistas conocidos que son cónsules, cónsules en Río de Janeiro, y nunca ha ido a Río de Janeiro, y cobrando 10 mil dólares. Eso no se puede. Eso es un crimen en un país pobre. No se puede. Mira, Jacqueline, por otro lado... Mira, una buena designación, Ramón. Ah, sí, sí. La de Andrés L. Mateo. La designación de Andrés L. Mateo, embajador de la UNESCO en París, es una buena designación. Es una persona con mucha formación, preparada, con todas las condiciones para hacer un buen trabajo en la UNESCO. Es un intelectual de muchos fútbol. Ahora, el gobierno debe tener cuidado de no mandar para afuera a todos sus comunicadores, porque se va a quedar sin nadie que lo defienda. Por otro lado, también, hay buenas también referencias del designado. No es verdad, ya que él... Se va a Juan Bolívar, se van a quedar sin defensores. La del contralmirante, Manuel Cabrera Ulloa, de la DNSD. Él era ya de la DNSD, pero es un tipo que ha sido premiado hasta por el FBI de los Estados Unidos. Parece que tiene buenas credenciales. Hay muchísimas designaciones, pero uno no tiene tiempo para hablar de muchísimos asesores y viceministros. Hay un debate interesantísimo. Sí, como un asesor bovino, Ramón. Si un asesor bovino me llamó, eso es la atención. Eso es en vacas. Me llamó mucho la atención. Y toro. Sí. Sí. Mira, hay un debate sobre lo que se llama la segunda mayoría en el Senado. Yo creo que eso va a terminar finalmente en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante la segunda mayoría? Porque es un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso, me sorprendió que Farideh Raful habló de que el senador podía ser del PRM porque el presidente del Senado no es del PRM, pero no, él es de la Alianza. Además, no pueden ser tan como solos. No pueden repetir la historia del PLD. Es decir, Eduardo Estrella es de la Alianza. Eduardo Estrella no es de un partido contrario. Ahora, la discusión es si la segunda mayoría es el PLD o es el conglomerado de la fuerza del pueblo con el Partido Reformista. Yo creo que eso finalmente va a ir al Tribunal Constitucional. Ya no hubo el debate entre los abogados. No, mira, tenemos la opinión de Farideh Raful, pero también están los representantes, los delegados, los diputados y senadores del Partido de la Liberación Dominicana, de la fuerza del pueblo que han opinado al respecto. También el abogado Nacef Perdomo, Eduardo Jorge Prats y hasta Ramón Rogelio Genao, porque no solamente Ramón, el tema de quién es la segunda mayoría, si es el Partido de la Liberación Dominicana, todos se amparan en lo que dice la Constitución de la República, pero ahora son tres, el PLD, la fuerza del pueblo y el Partido Reformista que se disputan tan apreciada, tan apreciado haciendo en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo pienso como tú Ramón que esto terminará en el Tribunal Constitucional porque como tú dices junta dos abogados y tendrá tres opiniones. Sí, sí. Lo importante es que haya un equilibrio y parece que lo va a haber en el Consejo Nacional de la Magistratura porque tú tienes el presidente de la República por el PRM, tienes el presidente del Senado y tienes el presidente de la Cámara de Diputados, tú tienes tres ahí, pero el PLD tiene dos con el presidente de la Suprema Corte y el juez de la Suprema Corte, esos dos son de filiación PLDísta y el PLD tiene un tercero que es un diputado porque ellos son la primera mayoría. Entonces, está la procuradora que es independiente y faltaría entonces la definición del senador, pero eso es un pleto que va a parar a largo. Por otro lado, el presidente declaró ayer en una reunión con diputados que es bueno a que sea un equilibrio, ojalá lo sean, que la semana que viene va a anunciar el plan de seguridad y también el plan de reforma de la policía y ante la pregunta de los periodistas él lamentó el asesinato de la niña Liz María Sánchez, un caso terrible, conmovedor y que demanda de una sanción de muchos años para ese señor que no tiene calificativo, el panadero creo que le dicen. Así que deshonra la profesión porque, como han dicho algunos comunicadores, el panadero es una profesión muy digna y muchas personas con mucha calidad moral ejercen esa actividad económica y laboral y parece que el panadero, Ramón, este señor que yo nombre no recuerdo, está como asesorado, yo no sé por quién, pero si no aparece el cadáver de la niña, él está apostando a que no se le puede juzgar y alguien le dijo que desmintiera lo que hizo y que fue bajo presión, que él reconoció, aceptó que él había asesinado, pero ahí están las cámaras que no mienten y por la cámara de videovigilancia es que se pudo atrapar a este señor que como tú dices no tiene calificativo. Es decir, están esperadas con esa reforma de la policía, las promesas. Eso es importante. La promesa que hizo el presidente Luis Abinader para la policía exacto y vamos a ver esos cambios que tanto espera la población en esa preocupación de que un 77% de los dominicanos, el tema que más le preocupa es la seguridad, vamos a ver con qué respuesta viene este nuevo gobierno. y la depuración porque aquí hablamos de la corrupción de los funcionarios y de los empresarios, pero aquí nunca habla de la corrupción de la fuerza más de la policía, aquí ningún jefe de la policía sale millonario y los ministros de defensa salen millonarios y los jefes, salen millonarios todos, pero de eso nunca se habla, solamente los únicos corruptos son los funcionarios y los suplidores. Por otro lado, nuestro gran amigo José Marte Piantini que ahí perdimos un entrevistado formidable, José Marte Piantini es ahora el director de la Fuerza de Aeronáutica Civil, no, no, él dejó su programa, por eso yo decía que ante la designación de André L. Mateo que tengan cuidado y no nombren todos sus periodistas porque se van a quedar sin defensa porque las bocinas no se van a pasar para este gobierno, las bocinas están también apertrechados, las bocinas del otro gobierno están también forrados de dinero y además los que salieron tienen tanto dinero que ellos van a hacer la oposición, pero bueno, decía que José Marte Piantini no, pero este gobierno ha dicho que no necesita bocinas, este gobierno ha dicho que no necesita bocinas, Ramón, todos los gobiernos necesitan una cierta moldeado de la opinión pública, pero bueno, ellos tienen todo el derecho de designar y de premiar. Te decía que Marte Piantini es el director de la Junta de Aviación Civil, un organismo sumamente importante y por primera vez él se reunió con los administradores de los aeropuertos privados, es decir, Punta Cana, Romana y ¿cuál otro? Punta Cana, Romana y me queda uno y Santiago. ¿Cuánto plata será? No, no, Santiago, Santiago, Punta Cana, Santiago y Las Romanas son los tres aeropuertos privados hasta ahora, en la reunión estaba Fran Rainieri por Punta Cana, estaba Teófilo Gómez por el aeropuerto de Santiago y Luis Emilio Rodríguez del aeropuerto de Las Romanas, todo ello para coordinar, para coordinar los protocolos contra el COVID, unificar los protocolos en los diferentes aeropuertos del país. Mira, Jacqueline, por otro lado, muchas felicitaciones a nuestro amigo Marte Fiantini y éxitos en el desempeño de sus funciones. Claro. Mira, por otro lado, hay una depresión que se llama Todavía Depresión Número 13 y que tiene una trayectoria que más o menos va por el territorio nacional. Todavía es una depresión tropical, pero ya para Puerto Rico y las Islas Vírgenes está dado el alerta de tormenta tropical. Es decir que para el fin de semana y el lunes probablemente tendremos muchas lluvias, lluvia bendita para que se nos llenen en las presas. La trayectoria apunta básicamente hacia el norte de la isla, pero sabemos que esas trayectorias son modelos matemáticos que pueden variar. Así es que ya el presidente se reunió con el COE y con todos los organismos de la defensa civil preparando el país para cualquier eventualidad. Claro que tenemos la imagen en pantalla de la trayectoria de la... Sí. Ahí tenemos la imagen en pantalla, Ramón, y según la directora de meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, el fenómeno atmosférico estaría pasando por la República Dominicana de seguir esa trayectoria el sábado en la noche y la madrugada del domingo y esto será al norte del territorio nacional. Como tú bien dijiste, estos son modelos matemáticos y pueden cambiar. Ojalá que nos traiga agua que necesitamos, de verdad que sí, para que se llenen nuestras presas, nuestros ríos, nuestros bosques, que estén en mejor condición, nuestros parques y que baje un poquito la temperatura. Así que ojalá que venga una agüita para acá y que no pase de ahí. A ver, no va a pasar por ahí, pero a ver si se nos llena la Laguna Cabral que se secó, señores, por todo el daño que le hemos hecho al medio ambiente y también por la sequía intensa que ha azotado el sur del país. Señores, la Asociación Popular de Ahorros y Preta. Exacto, pero una cosa. Sí. Tiene una cartera. que una cosa va de mano de la otra. La Laguna Cabral básicamente se secó por la mala gestión ambiental, por la depredación y ahí estamos, un círculo vicioso. ¿Por qué no llueve? Bueno, puede ser por el fenómeno del niño, de la niña, de lo que usted quiera, pero también es por la depredación de nuestros bosques y eso pues dificulta más que llueva. Entonces, básicamente, es por la depredación y el mal manejo de esos recursos naturales. Vamos a ver si Orlando Jorge Mera ahora en medio ambiente mete la mano con los depredadores de nuestros parques y de nuestras áreas protegidas. asociación popular de ahorros y préstamos tiene una cartera bien diversificada para todos los sectores pero con mayor prioridad a los sectores productivos. Nos vamos a comercial y nuestro primer invitado es el licenciado Hanoi Vargas, él es psicólogo y es director de la clínica conductual Volver. Importante, señores, porque hay gente que le está dando depresión y estrés con este tema del COVID-19. Los invitamos a continuar en el telematutino 11.